Cuando estoy contigo, las horas se me hacen un segundo Cógeme de la manita primo y llévame al mundo porque esta noche tú y yo seremos uno Se nos quedamos pequeña la ciudad bastante otra vez, ya que yo miro tu boquita y me pongo en revés Y se parezco en un piquillo de la luna, no me veas sobre mí porque si me ves que no me siento los pies